Oye, doctor, ¿y por qué le mandan a sacar la ropa si ella viene a sacarse la muela? Ah, ¿sacarse la muela es que viene? Claro, oye, viene a sacarse la muela y usted le manda a sacar la ropa a la paciente. Es que está buena. Pero respete, doctor, pendeja respetada, ya estamos mal. Estamos en nota la pelada, doctor. Pero le manda, no entiendo, le manda a sacar la ropa y viene a sacarse la muela. O van del alcohol. Bueno, es que vela. Ah, ya, pero eso es otra cosa. Oye, doctor, ¿por qué me mandan a sacar la ropa si lo que vine es a sacarme la muela? Usted no discuta con el médico. El médico tiene la razón. Vaya, sáquese la ropa y punto. Pero yo vine a sacarme la muela, no a sacarme la ropa. Ahorita voy a llamar a mi esposo. ¿Qué? No, no, no. ¿Por qué no lo voy a llamar a su esposo? No lo voy a llamar, ¿por qué no lo voy a llamar a su esposo si podemos arreglar? Aquí podemos arreglar nosotros. ¿Me voy? No, voy a llamar a mi esposo. No, pero eso es la tita, mi amor. Tranquila. Tranquila. ¿Por qué no lo voy a llamar a su esposo? ¿Por qué no? Es que es peor. No sé por qué me mandan a sacar la ropa. Ya, ya no se le saque a la ropa. Te voy a llamar de todos modos a mi marido. Bueno. ¿Qué hicimos? ¿Qué es el doctor? ¿Qué es su marido? ¿Qué pasó? Él me quiere hacer sacar la ropa y yo vine a sacarme la muela. No, yo no sé. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo? ¿Cómo así? Yo no soy el médico. El médico es él. Sí, es el médico. A ver, ¿quién es el médico? ¿Quién es el médico? A ver, ¿qué responde? ¿Quién es el médico? No, él me dijo que le mandaran a sacar la ropa. El que se fue. ¿Cómo así? ¿Cómo le quieren hacer sacar la ropa? No sé, el doctor es él. ¿Quién le quiere sacar la ropa? ¿Quién le quiere sacar la ropa? A ver, ¿cómo así? Él me dijo que era el doctor. ¿Quién es el médico? A ver. Él me dijo que era el médico. A ver, ¿dónde se va? ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde se va? ¿Qué pasó, peña? ¿Qué pasa, peña? ¿Cómo así, pa? Tranquilo, hermano. ¿Qué pasa? ¿Pero cómo así? ¿Puén le quiere sacar la ropa? No, es para entenderla mejor. O sea, hay que pagar un buen servicio. Pero yo no sé. Yo no conozco esos servicios, pues. Habla serio, peñaño. Entonces fue él. Oye, señorita. Venga para acá. ¿Pero quién es, pues? A ver, yo no fui yo. Quiere la cara con... Usted me dijo que era el doctor yo, fuera a sacar la ropa. ¿Qué, yo? Sí. ¿Usted? Bueno, ya está bien. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo arreglamos esto? Es lo más bonito. Ya, ven acá para arreglar. Venga, ven acá para arreglar. ¿Cómo le haces? Ando en serio, pues. ¿Venga acá para arreglar? Ya, aguantame un ratito, por favor. Ya, doctor. Trate de... Ya, bueno. Vaya para que la tiene mi... Mi ayuda de artiqueta. Culpe, ¿no? ¿Está más bien? Yo lo voy a preparar hasta que haya el doctor. Es fue quien le mandó a quitar el arroz. Es fue quien le mandó a quitar el arroz. Ahí yo. ¿Qué? La semana que voy a Le salmon. ¿Está más bien? Está menos. Te voy a preparar hasta que se fuera. ¡ 66, 3, 3, 2, 7, CC por B khab 가능还day! Gracias.